Música Luis Ortega Pineda es psiquiatra especializado en adolescentes y en niños. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal Edith? Hemos estado mirando unas imágenes y un vicio y sobre todo la gente que... porque esto impacta todo, impacta también a los niños en sus casas. Es así. Los muchachitos de hoy, los jóvenes de hoy, van a recordar este día. ¿Van a recordar lo que pasó con este caso? Es similar a lo que pasó en el caso Llenas, ¿no? En el 90, ¿no? Los 90, cuando éramos adolescentes y jóvenes, todavía tenemos ese recuerdo de cómo veíamos el juicio en la televisión y cómo fue el proceso para algunos traumáticos, para otros menos traumáticos. Y ahora somos adultos y todavía recordamos esas escenas. Es igual, la generación que le tocó ver este crimen tan atroz, no se le va a olvidar nunca. Y ese es el problema de cómo mandamos los mensajes a la sociedad, ¿no? Comenzamos desde que se conocieron, vamos, desde que tuvieron la relación, como hablabas ahorita, eran cuatro años nada más. Legalmente se podía. Pero el problema es que no solamente de la legalidad podemos formar valores en la sociedad. En este caso, aunque la madre probablemente no festejó que tuviera esa relación, tampoco la controló, vamos a decir, la educó a la niña para poder tener una relación a los 12 años de edad. Bueno, ella se enteró, dice que mucho tiempo después, aunque... Pero eso también crea negligencia en una madre. Una madre que no se entera que su hija está teniendo una relación con otro chico o con otra persona, es negligencia y es falta de relación madre-hija o padre-hijo. Aunque yo soy muy cauta al momento de... Porque, fíjense, usted mira a la madre y está con el papá. ¿El papá también? Sí, pero que generalmente nosotros miramos a la mamá, como la cuidadora y la responsable. Ah, claro. Sí, entonces hay un entorno escolar, hay un entorno vecino y hay una cultura. Sí, claro, claro. En este país, si nosotros ahora mismo cogemos para la maternidad de los Minas o la de Altagracia, nos vamos a encontrar... 25 de cada 100 van a estar embarazadas por debajo de los 18 años. Y obviamente, a veces quisiera como separar el embarazo de un adolescente del asesinato. Porque aunque ellos la matan porque está embarazada y no puede tener ese hijo, ninguna mujer por estar embarazada, sea niña, sea adolescente o sea adulta, el embarazo en sí mismo debería ser un problema de esa magnitud. Pero no, claro. Ahora, si miramos el asesinato y miramos a este tipo, que es un adulto, porque él no... pero él parece un zángano. Cuando uno lo ve, un zángano, hay un cacho que no pinta... Yo por lo menos lo veo así, como lo ve usted, que es psiquiatra. No, usted no lo ha examinado, pero... No, claro que no. Pero usted ha escuchado todo la gran influencia de la madre, la madre que es el poder y él así como en el aire. Pero sin hacer una evaluación de personalidad per se, ¿no? Cuando nos sentamos a hablar con un paciente, podemos ver por la historia cómo es la personalidad de cada quien. Si miramos la personalidad de Marlon, según cuentan los habitantes de allá, de Zenobi, es que era una persona buena, una persona que no hacía... No se metía en problema, era un estudiante normal y corriente, y no era un problema en la sociedad tener a Marlon. En cambio, Marlon sí era un problema en la sociedad, desde mucho antes de este hecho. Tenía problemas con los vecinos, utilizaba su poder, hacía movimientos que a la mayoría de su alrededor no le agradaba y entonces tenía una conducta antisocial. Buscaba la forma de cómo conseguir lo que ella quería conseguir por encima de las normas. Eso es uno de los criterios que tenemos de antisocial. Entonces, cuando hablamos de Marlon, al tener una afiliación tan alineada, tan pegada con su mamá, y ver que la mamá como ejemplo le da que las normas, no hay por qué seguirlas, no hay por qué tomarlas en cuenta. Entonces, ese grado de alineación que tiene con su madre hace que un acto impulsivo probablemente se produzca ese fallecimiento. Ayer hablaron de amor de madre, que bueno, yo digo que fue quizá un error de la manera en que se expresó, porque yo no creo que los jueces crean que aquí hubo amor de madre, pero lo van a entender cuando dice el tribunal, yo creo que incluso no estaba escrito, pareció que lo decía el juez, pues decía algo que estaba ya diciendo al final, cerrando. Ha quedado demostrado, acreditado ante este tribunal, que Marlon ha cometido una, digamos, era una inmoralidad, que no lo llaman, una inmoralidad, por su amor de madre. Y después dice, atención a todas las madres, que no se confunde el amor con el delito, pero aquí no hay amor de madre. No, claro que no. Y solamente... ¿Claro esa teoría? Claro, y para decir que es un acto por amor, es un acto impulsivo, sin planificación, sin posterior hechos, porque en realidad la relación entre el hecho y Marlon son todos los pasos que ella da posterior a la muerte. Entonces, eso habla de que no es un acto impulsivo, no es un acto de que, ok, quiero salvar a alguien, quiero ayudar a mi hijo, ok, es un acto de que quiero salirme con la mía. Este joven, que todavía incluso su abogado después decía, pero era un muchacho joven, que no tiene... parece ser un tipo que nunca tuvo responsabilidad de ningún tipo, de ningún género. Usted es psiquiatra para jóvenes y adolescentes. ¿A qué edad una gente que responde por sus hechos, porque puede embarazar, pero entonces no sirve para responder por el embarazo? Entonces, si él puede embarazar, ahora por la penalidad, el delito civil, dice el abogado, ay, no, porque él es muy joven, qué sé yo cuánto, no, no, pero hay un momento en la vida en que usted tiene que responder por lo que hace. Claro. ¿A qué edad se supone los muchachos están ya listos para responder por sus actos? La personalidad se comienza a formar después de los 8 años y creemos que se termina de formar a los 23, 24 años. El responder o no responder depende mucho del nivel cerebral, cognitivo, de cómo nosotros funcionamos. Ok, una persona que tenga 13 años, pero que responda a un nivel cerebral de 8, 7 años, no puede responder por sus actos. Entonces, pero probablemente después de los 14 años, 15 años, ya tiene la suficiente madurez cerebral como para diferenciar muy claro entre lo que es bueno, lo que es malo, lo que le va a ayudar, lo que le va a desayudar. Ok, pero eso influye mucho en lo que hablamos ahorita, el ambiente donde se cría una persona, el ambiente donde esta persona se desarrolla. Porque si vemos, en el caso de la violencia la mujer, hay hombres que probablemente no son relativamente malos, vamos a decir, pero le pegan a la mujer. ¿Por qué? Porque en su casa vieron todo el tiempo que era una forma de relacionarse. El relacionarse, mi madre dejaba que mi padre le diera, mi padre le daba a mi madre. Entonces, es una relación que yo vi durante toda mi vida y por lo tanto yo repito esa relación como algo normal. Ok, entonces es lo que yo creo que tuvo que ver mucho con Marlon. Marlon vio que el respeto de la norma y el salirme con la mía durante todo el tiempo hace que yo pueda hacerlo, ¿por qué no? Ok, eso no está fuera del pensamiento de la sociedad. Y de alguna manera hay posiblemente gente como Marlon, incluso gente joven, que sobre todo si tienen dos o tres pesos, piensan que pueden avasillar y que pueden hacer este tipo de cosas. Claro, claro. Y más si tienen una madre que como ejemplo da que hace regularmente eso, que avasalla y que tiende a conseguir sus objetivos por encima de las normas. Una falta de empatía de tal naturaleza como la que esta pareja muestra, que dan una rueda de prensa y le dicen, entrégate, incluso culpan a la víctima, le dicen, no nos haga sufrir más. O sea, culpan a la víctima, ellos sabiendo que está muerta. Porque esto no se puede explicar racionalmente, pero usted que es psiquiatra, esos dos seres. Es lo que yo le digo, Marlon claramente tiene rasgos psicopáticos. ¿Qué pasa con las personalidades? Todos tenemos personalidades y el ambiente, las circunstancias, hace que uno aflore su personalidad. Marlon tenía todas las condiciones para hacer eso que hizo y las condiciones se pusieron para que ella pusiera ese acto. Igual que Marlon, pero Marlon es un poco más dependiente, además de... Es dependiente. Es dependiente, definitivamente. Lo que se ve y la historia que narran los alrededores es que él hace lo que la madre le diga. Entonces, parte de la impulsividad es complacer a la madre en lo que ella quiere conseguir. En 30 años de cárcel, es un buen tiempo para pensar, 30 años. Él dice, yo quiero, ya que voy a vivir una temporada preso y cuando yo salgo voy a salir y a ser un hombre, a seguir siendo, dice, un hombre de bien, porque entiende que va a ser un hombre de bien. Es que la alteración de la percepción de él es que todavía esto no está pasando. Esto no ha pasado y la madre... ¿Y cuándo se va a dar cuenta? Eso no lo sabemos. ¿Pero se da cuenta? En la cárcel se tiene que dar cuenta. Yo creo que sí, por el tipo de personalidad, al final se va a dar cuenta. ¿Y qué pasa cuando se da cuenta? En realidad va a sufrir, hay intentos de depresión, hay intentos de suicidio, hay confrontación con la madre, porque la madre logró muchas cosas que él no lo va a poder tener, que es una pena muy, muy, muy pequeña con relación a la pena que tuvo él. ¿Es posible que llegue el momento que él culpe a la madre? Probablemente haya problemas de relaciones luego de que hay un tiempo reflexionando y digiriendo lo que es la realidad, porque él ahora mismo está en una negación, en una alteración de la percepción, se llama. O sea, él no sabe exactamente qué está pasando ni qué va a pasar después. Ok, entonces después esa relación de aparente complicidad... Probablemente se vaya fracturando. Tú saliste bien parada y yo lo hice para corresponder a lo que me estaba planteando. Bueno, finalmente, esa idea de la madre, porque es un dato que tampoco salió en el juicio, pero Marlon se supone que estaba acreditado en una universidad donde incluso tenía, creo que parcialmente una beca. Y ella le dice, tú que no vas a llegar a ninguna parte embrazando a una campesina. Uno escucha algo como eso y le parece que eso es de tiempos ya superados de películas de ficción. No, y es parte de por qué la sociedad en este momento tomó como ejemplo ese caso, ¿no? Tomó como suyo el caso, porque es el típico caso de, ok, cambio la relación entre poderes, la relación entre sociedades y la falta de protección que tenemos y la falta de cómo la clase alta mira a la clase baja como alguien inferior. Ok, entonces, ¿cómo podemos cambiar esta situación? Que no se den estos actos, que no se den estas relaciones tóxicas, vamos a decir, ¿no? Y que todos seamos desde el punto de vista social iguales. ¿Por qué es importante que en casos como esta, y me despido, haya justicia? ¿Por qué la justicia es importante para los parientes de una víctima? Claro, porque no solamente para los parientes, es para la sociedad. Porque el mensaje que nosotros mandamos a la sociedad es el mensaje que va a esos niños que ahora tienen 10, 12, 11 años y ven este caso, van a reproducir dentro de 15 años, dentro de 20 años, cuando sean las personas que están activas en la sociedad. Entonces, los mensajes que nosotros mandamos, no soy abogado, pero los precedentes comienzan en algún lado. Entonces, hay que sentar precedentes y mandar mensajes correctos. Y si no podemos mandar mensajes correctos, muy claros de qué va a pasar con una persona, de cuáles son las penas que van a padecer una persona y las posibles consecuencias. Si nos hubieran informado durante mucho tiempo que Marlin hubiera tenido 5 años, probablemente el impacto que nosotros tuviéramos como sociedad no fuera tan grande como el que estábamos esperando, que es como que te digan que te vas a morir en 6 meses y dentro de 10 años todavía tú estás viva. Es como el engañar, el sentirse engañado. Entonces, tenemos que cambiar los mensajes y tenemos que ser muy claros los mensajes que mandamos a la sociedad, porque la sociedad responde a estos mensajes. Bueno, espero que esta sea la primera entrevista de muchas. Usted es una gente joven, psiquiatra, y que nosotros siempre vivimos entrevistando a la misma gente. Entonces, me encanta cuando encuentro gente nueva en el camino. Él es psiquiatra. Luis Ortega Pineda, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Vamos a ir a la pausa. Cuando regrese, entonces, le hablo de esta joven amiga periodista que anda buscando un riñón. A ver qué pasa, porque le dijeron como que sí, como que el sistema de la seguridad social responde por eso. Pero uno nunca sabe.